Hoy de Guy de Maupassant leemos el cuento La señora París. Antes de dar comienzo dos frases de Maupassant. Una. Aquello que se ama con violencia, acaba siempre por matarle a uno. Dos. Cuando se es valiente, esto no ocurre ni ante un ataque ni ante la muerte inevitable, ni entre todas las formas conocidas de peligro. Ocurre en ciertas circunstancias anormales, bajo ciertas influencias misteriosas, frente a riesgos vagos. Y ahora damos comienzo a este cuento que espero que te guste. Madame París, un cuento de Maupassant. Me había sentado en el muelle del pequeño puerte de Auvernon, próximo a la aldea de Salis, para contemplar a Antibes, iluminada por el sol poniente. Jamás había visto espectáculo tan bello y tan maravilloso. La pequeña ciudad, encerrada en el cinturón de fortificaciones construido por el señor de Paubam, se metía en el mar, en medio del inmenso golfo de Niza. Las grandes olas de mar abierto, veían estrellarse a sus pies envolviéndolas en una flor de espuma. Las casas se encaramaban unas sobre otras por encima de las murallas, hasta sus dos torres, que se elevaban al cielo como los dos cuernos de un casco antiguo. Y aquellas dos torres se dibujaban sobre la blancura lechosa de los Alpes, sobre aquella enorme y lejana muralla de nieve que cerraba el horizonte por completo. La pequeña ciudad, brillante y erguida sobre el fondo azulado de las montañas más próximas, entre la blancura de la espuma, al pie de sus muros y la blancura de la nieve, en los límites del cielo. Presentaba a los rayos del sol poniente una pirámide de casas de rojos tejados y de fachadas que, aunque todas blancas, eran tan distintas que ofrecían las más variadas tonalidades. También el cielo por encima de los Alpes era de un azul blanquecino, como si sobre él hubiese desteñido su blancura la nieve, casi tocando a las cumbres pálidas algunas nubes de plata. Niza, al otro lado del golfo, se alargaba como un hilo blanco entre el mar y la montaña. Dos grandes velas latinas, hinchadas por el viento, parecían correr sobre las aguas. Yo contemplaba, maravillado, todo aquello. Era uno de esos espectáculos tan gratos, tan extraordinarios, tan deliciosos, que se le meten a uno en el alma y que son tan inolvidables como los recuerdos que dejan las horas de placer. También por los ojos se vive. Se media, se padece, se emociona a uno y se quiere. El que tiene desarrollada la sensibilidad por la vida, experimenta contemplando las cosas y los seres vivos, el mismo placer agudo, refinado y profundo, que la persona de oído dedicado y sensible, en cuyo corazón hacen estragos la música. Dirigiéndome al señor Martini, meridional de Pura Cepa, le dije. Este es, sin duda, uno de los más notables espectáculos que he tenido ocasión de admirar. He visto salir entre las arenas con el sol naciente el monte de Saint Michel, joya monstruosa de granito. He visto en el Sahara brillar la luz de la luna tan deslumbradora como nuestros soles. El lago de Rianichergi, de 50 kilómetros de longitud del que se desprendía hacia lo alto una blanca neblina que parecía un mareda de leche. He visto en las islas de Lipari el fantástico cráter de azufre de volcanelo, flor gigantesca de fuego y de humo, inconmensurable flor amarilla, que se abre en medio del mar y que tiene por tallo un volcán. Pues bien, no he visto nada tan maravilloso como Antípes, erguida contra los Alpes bajo los rayos del sol poniente. No sé por qué razón acuden a mi memoria recuerdos de la antigüedad, resucitan en mi cerebro versos de Homero. Esta es una ciudad del Viejo Oriente, es una ciudad de la Odisea, es Troya aunque Troya estaba lejos del mar. El señor Martinízaco del bolsillo la guía sardí y me leyó. Esta ciudad fue originalmente la de una colonia fundada por los focios de Marsella hacia el año 340 antes de Jesucristo. Ellos le pusieron el nombre de Antípolis, es decir, Contraciudad. Por hallarse efectivamente al lado opuesto de Niza, que era también una colonia marsellesa. Después de la conquista de las Galias, los romanos hicieron de Antípes una ciudad con municipio y sus habitantes gozaban del derecho de ciudadanía romana. Sabemos por un epigrama de Marcial que, en su tiempo... Iba a seguir leyendo pero yo le interrumpí. Me tiene sin cuidado lo que fue en otro tiempo. Le afirmo que en este mismo momento estoy viendo, en este mismo instante, una ciudad de la Odisea. En la costa de Asia o en la costa de Europa, la de uno y otro lado se parecen todas, y no hay, en la orilla apuesta del Mediterráneo, ciudad que despierte en mí tan vivo como ésta, el recuerdo de los tiempos heroicos. El ruido de unos pasos me hizo volver la cabeza. Por el camino que va hacia el cabo, siguiendo la orilla del mar, pasaba una señora alta y morena. El señor Martini me dijo recalcando las sílabas finales. —Esa es la señora París. ¿Sabe usted? —Yo lo ignoraba en absoluto, pero ese nombre, que correspondía al de Pastor de Troya, no hizo sino confirmarme en mis imaginaciones. Pregunté, sin embargo. —¿Y quién es la señora de París? Se alegró de que yo no conociera su historia. Le di la seguridad de que jamás la había oído, y me quedé mirando a aquella mujer que se alejaba sin habernos visto, sumida en sus sueños, caminando con paso lento y majestuoso, como caminan seguramente las señoras de la antigüedad. Tendría alrededor de treinta y cinco años, y era todavía una mujer hermosa, muy hermosa, aunque un poco metida en carnes. —Y he aquí lo que me contó el señor Martini. La señora de París, cuyo apellido paterno era Convelombe, había contraído matrimonio un año antes de la guerra del setenta con el señor París, funcionario de Estado. Era una joven hermosa, tan esbelta y alegre entonces, como ahora maciza y triste. Antibes quedó guarnecida al terminar la guerra por un solo batallón de línea mandado por el señor Juan de Carmelín, oficial joven, condecorado durante la campaña y que acababa de recibir los cuatro galones. El comandante que se aburría mucho dentro de aquella fortaleza, auténtica tobera angosta y encerrada en su doble cinturón de murallas, iba con frecuencia de paseo hasta el cabo, que constituye una especie de barque o de bosque, creado por todas las brisas de alta mar. Allí fue donde tropezó con la señora de París, que también iba a respirar bajo los árboles el aire fresco en los atardeceres de verano. ¿Cómo fue el enamorarse? ¿Quién puede saberlo? Se cruzaban y se miraban, y seguramente que pensaban uno en otro cuando ya no se veían. La imagen de aquella mujer joven, de ojos castaños, cabellos negros y cara pálida de la hermosa y lozana meridional que enseñaba sus dientes al sonreír, seguía flotando delante de los ojos del oficial que continuaba su paseo, mordiendo su cigarro en lugar de chuparlo. Y la imagen del oficial, bien ceñido en su guerrera, con pantalones rojos y mucho galón de oro, con rubio bigote rizado sobre el labio, sugiría seguramente a los ojos de la señora de París, todas las noches, cuando su marido entraba a la hora de la cena, mal afeitado, mal vestido, corto de piernas y barrigón. Tal vez, a fuerza de encontrarse, acabaron los dos por sonreírse cuando se volvían a ver, y a fuerza de verse, acabarían y manijándose que se conocían. Fue él seguramente quien le lanzó a saludarla, y ella, sorprendida, le contestó con una ligera inclinación. Estrictamente lo justo para no parecer descortés, pero al cabo de quince días ya a ella, le devolvía el saludo desde lejos aún, antes de cruzar el uno al lado del otro. ¿Le habló él de qué? Le habló seguramente de la puesta de sol, y se pusieron a admirarla los dos juntos, mirándose más veces a los ojos que al horizonte. Y fue aquel todas las tardes durante dos semanas el pretexto fútil y constante para una charla de algunos minutos. Después se arriesgaron a dar algunos pasos juntos, hablando de cualquier tema, pero ya a sus ojos se decían entre tanto, mil cosas más íntimas, cosas secretas e encantadoras, que se reflejan en la suavidad y emoción de la mirada, y que aceleran los latidos del corazón, porque con ellas se confiesan las almas mejor que con la palabra. Él después le cogería la mano, balbuciendo frases que la mujer adivinaba, aun cuando fingiese no oírlas. Y aunque no hubiese mediado entre ellos ninguna demostración sensual de pura animalidad, estuvieron de acuerdo los dos en que se amaban. Ella se hubiera mantenido indefinidamente en aquella etapa de simple ternura, pero él no. Él quería ir más lejos, e insistió cada día con mayor vehemencia, para que accediese a su violento deseo. Ella se resistía, se negaba. Parecía resuelta a no ceder, y, sin embargo, le dijo una tarde como sin darle importancia. Mi marido acaba de salir para Marsella, y permanecerá allí cuatro días. Juan de Carmelín se echó a sus pies, suplicándole que lo recibiese en su casa aquella misma noche a eso de las once. Pero ella no le hizo caso, y regresó dando muestras de aire enojada. Aquella noche estuvo el comandante de un humor de todos los diablos al día siguiente. Desde que amaneció, se le vio orir y venir por las murallas rabioso, acercándose tan pronto al grupo en mar que ensayaban los tambores como al sitio en que habían ejercido los pelotones de soldados, lanzando diestro y siniestro castigos a oficiales y clases como quien tira pedradas a una multitud. Pero cuando regresó a su casa para desayunar, halló debajo de la servilleta y dentro de un sobre estas cuatro palabras, Esta noche a las diez. Sin razón aparente, dio cinco francos de propina al mozo que le servía. El día le pareció muy largo, y empleó una tarde de él en acicalarse y perfumarse. En el instante mismo en que se sentaba para cenar, le entregaron otro sobre que contenía un telegrama que decía así. Querida mía, realizadas aquí las gestiones, regreso esta noche en el tren de las nueve. Tan furioso fue el juramento que dejó escapar el comandante que al mozo se le cayó a la sobera al suelo. ¿Qué iba a hacer? Estaba resuelto a que fuese suya aquella misma noche, costase lo que costase y lo sería. Recurriría a cualquier medio para hacer la suya, aunque tuviese que detener y meter en la cárcel al marido. Una idea descapellada le cruzó súbitamente por el cerebro. Pidió papel y escribió. Señora, le juro que no regresará esta noche, y yo acudiré a las diez donde usted sabe. Nada tema. Yo respondo de todo por mi honor de oficial, Juan de Carmelín. Envió la carta a su destino, y cenó con toda tranquilidad. A eso de las ocho mandó llamar al capitán Gribois, al que correspondía el mando de su ausencia, y mientras daba vueltas sobre los dedos al arrugado telegrama del señor París, le habló así. Capitán, acabo de recibir un telegrama muy especial y cuyo contenido ni siquiera por darle a conocer a usted. Hará usted cerrar inmediatamente las puertas de la ciudad, montando guardia en las mismas para que nadie, fíjese usted bien. Nadie entre ni salga por ella hasta las seis de la mañana. Hará usted también que circulen patrullas por las calles, obligando a los habitantes a retirarse a sus casas a las nueve de la noche. El que no haya hecho a esa hora, será conducido manum militar y a su domicilio. Si su gente tropieza esta noche conmigo, que sea parte de mi camino haciendo como que no me conocen. ¿Me ha entendido usted bien? Sí, mi comandante. Querido capitán, le hago usted responsable de la ejecución de estas órdenes. Sí, mi comandante. ¿Quiere tomar una copita de Chartreau? Encantado, mi comandante. Chocaron las copas, bebieron el licor amarillo y el capitán Griboy se retiró. A las nueve en punto llegó a la estación el tren de Marsella. Dejó en su andendos viajeros y siguió su carrera hacia Diza. Uno de los dos, alto, seco, era el señor Sarive, comerciante de aceites. El otro, pequeño y rechoncho, el señor París. Echaron a andar juntos, con el baletín en la mano para dirigirse a la ciudad que dista un kilómetro. Pero cuando llegaron a la puerta del puerto, el pelotón de guardia se interpuso con sus bayonetas, dándoles orden de alejarse de allí. Asustados, estupefactos, entontecidos de asombro, se apartaron a cierta distancia y deliberaron entre sí. Luego volvieron a acercarse con mucha precaución, intentando parlamentar y dar sus nombres. Las órdenes que tenían los soldados debían de ser muy severas, porque los amenazaron con hacer fuego. Los dos viajeros huyeron aterrados y a paso gimnástico, abandonando sus maletines que les estorbaban para correr. Fueron dando vuelta la muralla y se presentaron en la puerta de la carretera de Candas. También la encontraron cerrada y con una patrulla de guardia amenazadora. Los señores Saribe y París, que eran hombres prudentes, no insistieron más y regresaron a la estación en busca de cobijo, porque los alrededores de las murallas eran peligrosos después de la puesta de sol. El empleado que estaba de servicio los autorizó, sorprendido y soñoliento, a que se quedasen en la sala de espera antes que amaneciese. Y allí permanecieron el uno junto al otro, sentados en el sillón de terciopelo verde sin poder dormir, de asustados que estaban. Para ellos la noche fue larguísima. A eso de las seis y media de la mañana se enteraron de que las puertas habían sido abiertas y de que se podía, al fin, entrar en Antibes. Echaron otra vez de andar, pero no encontraron los maletines que habían dejado al huir. Algo intranquilos todavía, cruzaron la puerta de la ciudad. El comandante Carmelín, con los bigotes eniestos y la mirada solapada, se acercó en persona para identificarlos y hacerles algunas preguntas. Después los saludó cortesmente y se excusó de haberles hecho pasar una mala noche. Él no había tenido más remedio que cumplir órdenes. En Antibes estaban todos turudatos. Decían unos que sí se trataba de una sorpresa preparada por los italianos. Hablaban otros de un desembarco del príncipe imperial, no faltando quien lo atribuyesa a una conspiración orleanista. Sólo más adelante se adivinó la verdad, al saberse que el batallón del comandante era trasladado muy lejos y el señor de Carmelín severamente sancionado. El señor Martini había terminado su relato. La señora de París regresaba dando por terminado su paseo. Cruzó Museria cerca de mí con la mirada fija en los Alpes, cuyas cimas eran ahora de color de rosa. recibiendo los últimos rayos de sol. Me dieron ganas de saludar a la triste y desventurada mujer que pensaría siempre en aquella noche de amor ya tan lejana y en el hombre valeroso que, por beso suyo, se había atrevido a poner a una ciudad en estado de sitio y a comprometer toda su carrera. Seguramente que ya en estas fechas él la habría olvidado, como no la recordase para relatar cuando estuviese algo bebido aquella aventura audaz, cómica y enternecedora. ¿Volvió ella a entrevistarse con él? ¿Le amaba ella todavía? Yo pensaba para mis adentros. He aquí un rasgo grotesco, aunque heroico, del amor de nuestros días. Para cantar a esta Helena y las aventuras de su Menelao haría falta un Homero que tuviese el alma de un Paul Lecoq. Sin embargo, el héroe de esta mujer abandonaba al valeroso, temerario, bello y fuerte como Aquiles y más astuto que Ulises. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!